El domingo escribíamos en el diario Crítica una nota con respecto a algo que sucede en el sur ya desde hace mucho, pero que cada vez se está exagerando más, que es la cantidad de gente que tira al mar pescados que no van a usar. O para equilibrar el precio, o porque es más cómodo, o porque se les pudre. Vos sabés que hay 85 buques pesqueros, por ejemplo, de langostinos, de los cuales un buque solo tira por día 3 toneladas, 3 toneladas de langostinos. Bueno, hubo una denuncia de los marineros de uno de esos buques al gobierno de Santa Cruz. Jessica, vos sí te cuento la historia. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lanata? Si es como vos decís, el sector de los marineros Agomu, que es un sindicato que no es oficialista... No es el Somo, digamos, el sindicato está contra el Somo. Exactamente. Ellos hace años que vienen denunciando el proceso de depredación de las empresas pesqueras en Santa Cruz. La última presentación que hicieron ante el gobierno de Daniel Peralta es de abril pasado, y lo que ellos cuentan es exactamente esto, que las empresas, por orden de las empresas, ellos mismos, que son los que trabajan ahí, los que filmaron, grabaron y relatan la historia, digamos, hay sobrepesca, como no llegan a procesar todo el langostino y el pescado para congelarlo... Porque dura un día o dos, ¿no? Y después se pudre. Menos tiempo. Horas duran. Horas. O sea, tienen 3 tiempos hasta que lo pueden congelar. Lo que sobra, lo tiran. Lo que no congelaron en horas lo tienen que tirar, digamos. Exactamente. Entonces, es esta la cifra. Son 3 toneladas diarias de langostino que cotizan 9.000 dólares la tonelada. O sea, que tiran cada buque 27.000 dólares por día. Tiran. Decir esto en un país donde hay gente que se muere de hambre es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero eso era un poco porno, ¿no? Sí. Y en esta última denuncia agregan dos cosas. Una, que los observadores oficiales, que son los que designan al gobierno provincial para controlar, porque la pesca está muy regulada... Están compradas por las empresas. Ellos dicen, y lo dicen en la filmación que vamos a mostrar, que hay observadores que les pagan 10.000 pesos para que no hagan informes críticos. Exactamente. Para que dejen que pase esto. Y la otra cuestión está vinculada a la inseguridad en los buques, que es lo que ellos más sufren porque ha habido accidentes. De hecho, ellos dicen que en los últimos 5 años murieron 36 marineros por fallas de la seguridad en los buques. Y bueno, hay una denuncia muy puntual en la justicia, que es específicamente contra Conar Pesa, que lleva dos años, que la hizo Agomu. Y es básicamente por estos mismos puntos. O sea, ellos vienen reclamando muy en soledad. El único sector que investigó en el sur fue la coalición cívica, que la referente es Mariana Zubik. Y bueno, vienen haciendo este planteo. Si te parece, vemos... Dale, tenemos dos tapes con eso, ¿no? Uno, insisto, esto es material que nunca se vio en la tele, en este caso firmado por los marinos, por los marineros que estaban ahí, arriba del barco, en este caso el Endandú, en Puerto Deseado, Santa Cruz, pertenece a la empresa pesquera Veraz. A ver, veámoslo. Ese es el buque pesquero Nandú. Esto hacemos con el pescado en Argentina. Por las nueve y media de la mañana, ya estamos tirando el pescado al agua. De esto, la mitad, se va al mar. Todo el pescado muerto. Entre otras especies, se matan millones de pescados. Eso se va a ir enero, en arluca, y así lleva el patrimonio de Argentina al agua. Hoy hicimos el primer lance, unas dos toneladas, el segundo vino impresionante, la cantidad que vieron ustedes hoy. Y volvió a largar sin necesidad. No tenemos personal para producir tanto pescado. Tenemos que tirar el exceso de pescado que pesca nuestro capitán. Arrastra una hora en un lugar donde, con 15 minutos, tendríamos pescado en buenas condiciones para procesar, y no pasaría estas cosas. El primer TRANCE Estudio Es la política de la presa, ¿no? De todos los barcos, de todas las empresas hacen lo mismo. ¿No sabés quiénes son los puntores también? Los imprecores. Los imprecores, los imprecores y los menores. Ya todos de acuerdo. Por lo que decís esto, el coima. Para no construir imprecores. Ya estamos acá al año que viene porque lo decidieron a todo por decir la verdad. Es impresionante. Y no es la primera vez que pasa. Nos lo denunciamos entre todos. Va a seguir pasando. Esta matanza no tiene sentido. Es impresionante decir tres toneladas y otra cosa es verlo. ¿Viste lo que era ver? Tres toneladas de pescado yendo ahí al mar. Había por ahí una comparación con un atado de Malboro. O sea que encima eran grandes langostinos y buenos que son en general los que se exportan. Argentina exporta langostinos a España e Italia. Básicamente a España y después a Italia. Veintisiete mil dólares por día se tiran. Cada buque. Hay ochenta y cinco buques. Cada buque tira veintisiete mil dólares. Jessica. Sí. Ahí veíamos lo que se tira. Ahora, ¿qué es lo que juntan? ¿Qué es lo que ganan? El año pasado solo de langostino exportaron casi cuarenta y cinco mil toneladas. Esto es cuatrocientos millones de dólares. Ajá. Conar Pesa, que es la máxima exportadora, que en su momento fue denunciado por sus vínculos con el kirchnerismo, que tiene doce buques, exportó cinco mil toneladas, esto es cuarenta y cinco millones de dólares. Conar Pesa ganó cuarenta y cinco millones de dólares. Bueno, pero cuando ganan tanto tienen retenciones. Bueno, las retenciones al langostino y a la merluza es del diez por ciento. ¿Cómo va a ser el diez por ciento si otras cosas son del treinta y cinco? Bueno, y ahora están pidiendo, las empresas están haciendo un lobby impresionante para que bajen las retenciones, para que eliminen las retenciones, porque dicen... ¿El pescado tiene menos retenciones que el campo? Sí. ¿El juego tiene retenciones? No. ¿No? ¿Tampoco? Bueno. Bueno. Bueno, te decía que ellos están pidiendo la eliminación de las retenciones porque dicen que su principal mercado está fuera y como hay una contracción del comercio internacional, se van a ver perjudicados. Bien, tenemos un segundo tape, en este caso el buque Carlos Álvarez de Conar Pesa, esta empresa que históricamente fue, estuvo muy vinculada al presidente Kirchner. Marineros llegando a la madrugada. Sí. Y este está más que nada vinculado a lo que ellos denuncian de la falta de seguridad. Ajá. Ahí tenemos el buque Carlos Álvarez, que es de la empresa Conar Pesa. Ese es el lugar donde está la mesa de trabajo, donde ellos limpian y... Y los ponen en cajas. Y los ponen en cajas. Y al lado, ahí pegadito duermen. Vos ves que están los colchones sobre cartón. Ahí, en ese mismo barco, hubo un incendio y murieron dos marineros. ¿Sabés a qué me recordó? Parece un pabellón de una cárcel, un tipo de voto casero. Sí. Sí, porque no tienen camarotes los marineros. Las frazadas, bueno, suelen estar húmedas, están al lado de donde ellos trabajan. Ahí, bueno, se ve que no tienen ni casco, no tienen salvadidas, no tienen los instrumentos mínimos de protección y de seguridad para hacer su trabajo. Y todos los cables tensores que ves, que se muestran, ellos denuncian falta de mantenimiento. Y ha habido accidentes muy graves cuando se cortaron. Un marinero, literalmente, lo partió por la mitad cuando se cortó uno de los cables. Uno de los cables. Esto que deberían usar para filtrar y tratar de solo pescar langostino. Lo usan para hacer asado porque no... Así capturan más cantidad de fauna. Claro, dice que en el tema anterior ellos decían que no solo había langostinos, que había también merluza, meros. Claro, porque fauna acompañante del langostino que lo levantan juntos. Sí, y lo último que veíamos era cuando llegaba la madrugada personal, que es algo que no se debería hacer, como tampoco el transbordo de combustible en alta mar de un buque a otro, que es peligrosísimo, que puede contaminar y demás, también se hace. Así que estas son todas las denuncias que vienen haciendo los marineros, algunas ante el gobierno provincial, otras... Esto fue presentado esta semana en Temeral, ante el gobierno de Santa Cruz. Sí, sí, sí. Y la otra causa, ya desde hace dos años, que tiene los mismos elementos porque ellos graban todo, y mandan el material, y mandan el material, y siguen como en esa lucha solitaria. Gracias, Jessica, vos y quien hablabas hasta recién, estamos viendo la entrevista, está Sabatiel acá con nosotros, en Después de Todo. Vamos a un corte y venimos en un segundo.